Buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Mete Gol. Tenemos un lunes tranquilo desde lo que tiene que ver con la definición. Ya tenemos a un River campeón en este super campeonato, este partido que se jugó frente a San Lorenzo en San Luis, para ver quién era el campeón. Así finalmente terminó ingresando a la Copa Sudamericana. Finalmente también descendió Club Atlético Colón de Santa Fe. A la segunda categoría, esperando también que vuelva en seis meses. Una conferencia un poco fuerte de Diego Sela, hablando de los responsables de este descenso. Igual vamos a estar analizando todo lo que tiene que ver con el partido, obviamente. Y noticias que se empiezan a dar, mañana River Plate, los vicepresidentes de River, van a hacer una conferencia. Sobre la cuestión económica del club, para aclarar un poco en qué situación se encuentra actualmente la institución, en relación con también algunas denuncias que fueron surgiendo a lo largo de este último mes, contra la dirigencia anterior. Tenemos eso, tenemos, bueno, vamos a hablar un poco del final de la Champions, y sobre todo se viene la definición caliente en lo que tiene que ver con el ascenso. Digo, si bien nos apremia, nos quedan creo que cuatro fechas, si no estoy equivocada, para dos, para definir quién realmente está en este tercer puesto de ascenso, que hoy por hoy, después de este fin de semana y del día de hoy que jugó Huracán, finalmente, es decir, feita, venía a la presencia. Exactamente, Clarice, buenas noches. Gracias a todos los días, cara de feliz cumpleaños. María Clara, recitando mi nombre, ¿todo bien, Max? Así es, Clarice, buenas noches, como decía, para vos, para Luchito que está del otro lado. No me apuré, tengo tanta prisa, ¿viste? Sí, sí, terrible. Es que el frío me pone así, me saca un poquito de quiso. Bueno, por lo menos te da energía el frío. Ah, sí, eso seguramente, y más cuando vengo a la bici. Bueno, cuestiones, como hablabas un poquito vos, hoy falta solamente dos fechas de que concluya el torneo de la B Nacional, un campeonato larguísimo de 42 partidos, y hablamos de que hoy solo quedan seis unidades en juego. El Independiente de Omar de Felipe se encuentra nuevamente en la posición de privilegio. Hablamos del tercer puesto, que es el último ascenso que queda por decretarse a la máxima categoría de fútbol argentino. Recordamos, Banfield y Defensa y Justicia ya han concretado su vuelta a primera división. Defensa y Justicia lo está haciendo por primera vez en su historia, de la mano de Diego Coca. E Independiente que le gana justamente a Defensa un partido muy, muy, muy difícil que ya lo analizaremos más adelante, pero tres puntos claves, y más si tenemos en consideración que el sábado Instituto, en su visita a Caballito, cayó ante Ferro por 1 a 0, y también hoy día lunes, Huracán no pudo alcanzar la línea de 62 unidades, 63 más exactamente que tiene Independiente, al haber empatado 0 a 0 en su visita a Córdoba ante Talleres. Así es, y también tenemos que empezar a hablar de movimientos en cuanto a técnicos. Digo, un Racing que de confirmarse la salida de Diego Coca, también la llegada, mejor dicho, podríamos empezar a hablar también de una renuncia, sí, por parte de Burruchaga a lo que es Atlético de Rafaela. Así que hay que ver también qué es lo que termina sucediendo en este mercado de pases, a ver, que es tanto para los técnicos como para los jugadores, y va a ser largo, porque el Mundial va a ser largo y las esperas van a alterar a algunos, pero a beneficiar como siempre hasta el último momento, nunca beneficia a los técnicos, sobre todo por una cuestión de prácticas y entrenamientos en una pretemporada con un plantel entero. Quienes siguen entrenando hoy por hoy es River Plate y Boca Juniors, que van a jugar el sábado, si mal no estoy, creo que cada sábado, el partido en México, su partido Copa Banco Francés, River va a viajar el día jueves, mañana vuelve a los entrenamientos, así que vamos a empezar con todo eso, pero primero a Max, dame las vías de comunicación, por favor. Cómo no, Clarín. El viernes es el partido, perdón. Bien, nuestro Facebook entonces, Metegol Programa, nuestro Twitter, arroba metegol740, nuestro blog, metegolprograma.blogspot.com.ar, si nos quieren mandar un mail, programametegol.gmail.com o nuestro canal de YouTube, Metegol Radio. Si no, nos podés llamar al 486-422-3048613193 o nos mandás un mensajito de texto al 156-321-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar el Metegol? Llama al 155-920-2901. Auspicia este programa. Sueños dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás, andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera, acercate a la flora, el placer de disfrutar el café de todos los días, frappuccinos, bocas y fristos. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones, historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4-6-3-6-2-8-0-2. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3. Si no, nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Bien, como decíamos, sí hay interferencia, ¿no? No sé de dónde viene. De los dos. Sí, ¿qué crees que haga? Porque justamente llegan mensajes al teléfono de Meteor y hay que estar siempre atento. Bien, el día sábado se jugó una superfinal que además podemos llegar a preguntar por qué hay mucha gente que está medio molesta. A ver, ¿por qué? Ese partido le amerita a quien gane. A ver, hoy es River. El torneo pasado fue Güeles. Digo, podemos hablar de distintos actores. Digo, no es por ser River, pero dan una estrella más. Un título más. Exactamente. Bueno, en estos cambios que han tenido semestre a semestre la AFA y los torneos en el fútbol argentino, cambios de nombres, de modos, de cómo se gana, cómo se clasifica las copas, cómo se desciende y demás, lo único que continúan en pie son los promedios y grondona. Después todo cambia, todo se transforma. Pero es así como lo dice Clarita, River ha ganado una estrella más, lo puede sumar a su laureado escudo. En un partido chato, le podemos decir, no fue un encuentro destacado. Si bien tenía el clima de final porque era tal vez en un estadio neutral, colmado por ver a dos grandes equipos del fútbol argentino. Ahora, eso también es otro punto a debatir o a discutir. Digo, si el objetivo es federalizar el fútbol y hacer que gente en el interior pueda acceder a ver a clubes importantes o a clubes que están disputando algo porque guste o no, a ver, estemos de acuerdo con un partido de una copa o no, lo que sí es real es que es una definición de una superfinal y que es un campeonato eso. Nos guste o no nos guste, digo, excede nuestras cuestiones personales. Lo que sí estoy diciendo es, a ver, federalización y metemos tamaño partido porque la verdad es que fue una definición importante para el fútbol argentino, en un estadio donde hay 8.000 personas de River y 7.000 personas de San Lorenzo. Porque no lo ponemos en un estadio más grande, en uno de los mundialistas. Tenemos 5 estadios mundialistas en este país, muy bien acondicionados, grandes. Digo, de San Luis tenés que cruzar la provincia. No estoy diciendo que la gente de San Luis no tenga derecho a ver ese partido, pero, digo, si tenemos que trasladar tamaña organización por 15.000 personas, me parece un poco exagerado. Digo, hagámoslo en un estadio donde, digo, gente de River y de San Lorenzo hay en todo el país. No estamos hablando de, con todo respeto, de Aldocibi, de, y no quiero quedarme, de Crucero del Norte, de lugares que son sectorizados y que son de una provincia y ya está. Digo, hay gente en todo el país de River y de San Lorenzo, por 15.000 personas. Digo, un mundialista tiene 40, 50.000, 60.000 capacidad para espectadores. ¿Por qué no lo hacemos en un lugar donde pueda ir más gente realmente? Porque, a ver, si las justificaciones vamos a llevarlo a todos lados, no nos importa donde sea, háganlo. Pero si realmente queremos que todo el mundo en el interior vea estos partidos y pueda disfrutar de ver a su equipo campeón o pueda decir, a ver, hay elecciones que uno dice, yo estoy en, soy de San Luis, nunca vi y no soy de ninguno de los dos clubes y yo hubiese ido al partido igual, ¿eh? Porque, digo, es un partido importante en el fútbol argentino y decís, bueno, yo quiero ir a verlo, ya que tengo la posibilidad, como que vaya a la selección. Digo, son partidos importantes. Decido ir a verlo. Hay mucha gente que debe haber decidido ir a verlo sin estar del lado de uno u otro. ¿15.000 personas? Basándonos meramente en lo futbolístico, quiero destacar a Germán Pesela, quien además de haber sido el jugador que marcó el único tanto del partido, fue muy importante en el desarrollo del mismo, ya que ingresó a los 22 minutos de juego por Maidana, quien no logró prácticamente entrar en juego en la segunda o tercera acción, tercera acción que tuvo uno de los defensores titulares de River, lamentablemente se resintió de una lesión que lo venía aquejando, y tuvo que salir, entró Pesela, quien es titulado como tal vez el 2 del futuro de River Plate. Recordemos que el próximo mes apenas cumple 23 años Germán Pesela, de apellido es reconocido, porque hace mucho tiempo que integra los planteles de primera división de River, un jugador que últimamente no había venido teniendo un muy buen rendimiento. Meramente, el primer tiempo River fue un poquito más, y los refuerzos, los que entraron por los habituales titulares, destacamos a que no podían jugar, los colombianos Balanta y Teo Gutiérrez, por estar ya afectados a la selección colombiana, lo hicieron de muy buena manera, y mismo ocurre con Pesela, esto es algo importante a destacar, porque sigue demostrando una vez más lo unido que está River, el grupo, lo importante que es, no son solo 11 titulares, sino son también los que entran, que cumplen, y también tal vez llegan al mismo nivel que los habituales titulares. Sí, eso era, digo, estaba recordando las palabras de Ramón Díaz, después del equipo campeón, y del Lobo Ledesma, también que me destacaba, o que destacaban para todos ustedes, justo estas características, digo, en River entró quien tenía que entrar, caso Craneviter, cuando el Lobo no estaba, porque no estaba bien desde lo físico, hubo otras cuestiones, y rendían, y siempre cumplieron, y siempre estuvieron a la orden del técnico, para estar en el primer momento en lo que tengan que ser. Y terminó rindiendo siempre, River este semestre estuvo muy aquejado con lesiones, digo, todos los partidos, o una lesión o una expulsión, fueron muy pocas las veces que Ramón Díaz pudo mantener el equipo, el otro día le tocó salir a Maidana por una contractura muscular, también tengamos en cuenta, digo, el momento que está viviendo River, a pesar de la adrenalina del momento, de los partidos importantes que se fueron dando, no tenemos que dejar ver que es un plantel que desde lo físico, durante todo el semestre le costó, le costó y mucho. Pero si lo comparo quizás con San Lorenzo, y tenemos que hacer la diferencia clara, San Lorenzo con una Copa Internacional en el medio, muchísimo más cansado que River, que tuvo otra preparación física, y ahí se nota mucho, porque San Lorenzo no debe haber tenido más de 5, 6, 7, 10 lesiones, River ha sufrido muchísimo más la cuestión de las lesiones desde lo físico. Otra la preparación, también otra la predisposición por jugar un torneo internacional, pero se notó mucho, digo, y si nosotros deseamos acá el viernes, en un análisis un poco más táctico, River explotó justamente las bandas que tenía que explotar, y a San Lorenzo se le notó muchísimo este cansancio, que yo estoy de acuerdo, a ver, a San Lorenzo lo mejor que le puede pasar en este momento, y lo dijimos hace dos semanas y lo vamos a seguir repitiendo, es que venga el Mundial ahora. ¿Por qué? Porque San Lorenzo tiene que jugar ahora dos instancias muy importantes en la Copa Libertadores, y evidentemente, digo, los últimos partidos internacionales que hizo, demostró que le estaba faltando resto, resto en el sentido de que necesitaba un poco más para, digo, entre todos los partidos que se estaban sucediendo, San Lorenzo no dejemos de lado, que estaba jugando sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles. Entonces, desde esa cuestión, incluso ya los últimos dos o tres partidos del torneo nacional, menos la fecha 19, que ya se había terminado el campeonato internacional, se había hecho ya la pausa, jugó con suplentes todos esos últimos partidos. Justamente, luego que haya terminado el encuentro, además de haberse lamentado por la caída, Edgardo Bausa fue el primer ítem en que destacó, casi que mirando al cielo agradeció por este parate, que le viene muy bien a su equipo, y eso es lo que él expresó, que los jugadores están realmente cansados y que se estaba ya sintiendo bastante el trajín de estar jugando campeonato y Copa. Recordemos que, como lo dijo Clarita, San Lorenzo está en semifinales y además tiene grandes chances de, antes que nada, llegar a una posible final y luego de ganarla, ¿no? Los demás tres equipos que quedan en Copa hoy, ninguno es brasilero. Hoy las chances que tiene San Lorenzo son realmente verdaderas. Sí, y se notó en la generación de juego, a ver, una de las claves que tuvo San Lorenzo durante todo el semestre, a pesar de no haber estado el 100% de los partidos, ni al 100%, Piatti, y Piatti faltó, y se notó mucho. Cuando San Lorenzo no tiene ese generador de juego, se notó mucho. Yo creo que también, lo comentamos un poco el viernes y nos podemos extender hoy un poco más sobre el presente de Romagnoli y cómo esas cosas influyen mucho en la cabeza de un jugador a la hora de disputar un partido tan importante. Romagnoli con una situación que todavía no resuelve de cuál va a ser su futuro. Tiene ganas de una cosa, pero firmó otra. Exactamente, así es lo que acabas de nombrar. Clary, por aquí tenemos un poco la data de lo que le ocurre a Leandro Romagnoli. Él ya hace un poquito más de seis meses había firmado un precontrato con un conjunto brasileño, quizá pensando en que se venían tiempos de cambio en San Lorenzo, que su ciclo en el club estaba un tanto agotado, y esto hoy en día evidentemente no es así. Romagnoli, si bien no es habitualmente titular, participa mucho, tanto en el torneo local como en la Copa, y esto le ha hecho cambiar de opinión. Ahora el jugador no se quiere ir de su querido club. Además lo que tiene Romagnoli es, fuera de él querer el club, digo, cuando firmó realmente se quería ir, pero porque tengamos en cuenta, en aquel momento estaba Pisi, no era muy tenido en cuenta, y no era considerado. Digo, Romagnoli es un jugador que es, si vos lo tenés, es el mejor del mundo. Necesitás estarle todo el tiempo encima. Es un jugador que necesita mucho mimo, que no sé si se malentienda la palabra, que se esté mucho encima y se lo valore por demás, para rendir como uno espera que él rinda. El precontrato al cual estamos refiriéndonos, y que Romagnoli quiere dejar sin efecto para que esto ocurra, el jugador tendría que depositar la módica suma de 500.000 dólares. No es tan fácil decir, señores, perdón, no quiero ir o no puedo ir para allá. No, pero a ver, teniendo en cuenta que hay un club de por medio que también tiene ganas, a ver, San Lorenzo si sale a respaldar y sale a poner esa plata, se está haciendo cargo de una acción personal que tuvo el jugador, pero uno sabe cómo son las cosas del fútbol, a veces aparece el dinero, no lo pone el jugador o el jugador pone una parte de ese monto y la otra parte se hace cargo del club. Digo, son opciones a esperar y a ver, tengamos en cuenta que ahora San Lorenzo tiene un ingreso importantísimo de plata, para el cual 500.000 dólares no es nada, y teniendo en cuenta lo que hoy sale un préstamo, digo, pensando en el último préstamo así tan rotulante, entre comillas, Valentín Viola vino por ese precio, un año a Racing. Digo, para un club pensar en que así tenés a un jugador tan importante para vos, al cual le querés proponer que se jubile, entre comillas, que se retire del fútbol, vistiendo la camiseta de San Lorenzo, no es nada, pero por el otro lado, y comprendería totalmente, yo creo que el hincha igual de San Lorenzo no lo va a pensar tanto, pero por qué el club debe pagar esa plata que el jugador accedió a irse. Exactamente, vos lo acabás de nombrar, pienso que San Lorenzo no va a poner un peso o un dólar por esta negociación. Yo creo que sí, yo creo que sí. Perdón que disienta con vos, Clarice, pero a ver, si el jugador se aventuró o se adelantó a tomar una posible decisión de cara a su futuro, ¿en qué parte cabe San Lorenzo o la dirigencia? ¿Por qué va a tener que salir a poner plata el club por un error que tuvo el jugador? Ojo, igual a ver, también podemos hablar de error de jugador, entre comillas, pero no tenemos que dejar pasar, a ver, a Romaniel en realidad firmó ese contrato porque se avecinaba el fin de su propio contrato con el club y la dirigencia no se acercó nunca. Y hace dos semanas San Lorenzo tuvo el mismo problema con Ortigosa, porque Ortigosa estaba peleando por que le renueven o no el contrato y la dirigencia no se acercaba a hablar. Digo, esta dirigencia está esperando mucho para los contratos. Entonces, no estoy diciendo ni que la dirigencia sea responsable ni que Romagnoli sea responsable. A ver, quien firmó ese precontrato fue Leandro Romagnoli, así que él debería hacerse cargo. Pero teniendo en cuenta que finaliza su contrato, sería como que San Lorenzo compre un préstamo nuevamente o renueve un préstamo si fuese que el jugador estuviese a préstamo, por ejemplo. Pongámosle nombres propios y fechas a esta historia. El club en cuestión es el Bahía de Brasil, un humilde club, la verdad, de Brasil, pero que a partir de una ayuda económica que ha... Va a sacar 500.000 dólares de la nada. Así parece. Como decía, una ayuda que está recibiendo desde hace un tiempo desde un conglomerado de empresas brasileras. Hablamos del grupo Odebrecht, que se ha comprometido a aportar plata no solo para la incorporación de Romagnoli, quien ya lo dan como el refuerzo estrella del equipo, sino también para otras cuestiones de otros jugadores y refacciones del club. El Pipi debería presentarse al primer entrenamiento en Brasil el 19 de junio. ¿Bien? Esa es la fecha límite que tiene Romagnoli para definir su situación. Y este precontrato ha sido firmado en los primeros días del mes de enero. Así es. Lo que también hay que tener en cuenta, digo, en esta decisión que tiene que tomar Romagnoli en el medio es que también hay un intento por la dirigencia, por lo menos de que esté para disputar los partidos que tienen que ver con la Copa Libertadores, que es medio un arreglo que había ahí de por medio. Hay que ver también cómo se termina resolviendo desde ese punto de vista la cuestión contractual. Con respecto a otros jugadores del club a su grana, anoche el presidente Matías Lames viajó hacia Europa para intentar cerrar la venta de Ángel Correa con el Atlético de Madrid. El club colchonero le ha ofrecido a San Lorenzo la compra del 60% del joven delantero. Así es, en un monto importante de plata. Por eso digo, a ver, cuando uno empieza a pensar en estos movimientos que se van dando, también las ventas influyen mucho en lo que se termina comprando o en lo que termina siendo después la dirigencia, al ingreso de mínimo 5 millones de dólares limpios que le va a dejar el pase de Correa, creo que son 10, si no me equivoco, pero sé que mínimo 5 los va a tener. Digo, 500 mil dólares, muchachos, tampoco es tanto, ¿no? Para Romagnoli no. O sea, es como dijimos, Clarín. Yo no creo que el club vaya a salir a poner un peso por él. Yo creo que sí. Bien, antes de irse, Lámez también se reunió con Gustavo Ortigosa, hermano y apoderado del mediocampista, para ofrecerle un contrato por 3 años. Bien, sabido es que el mediocampista que defiende los colores de la selección paraguaya de fútbol tiene varias ofertas. Mejora importantísima en el contrato. Así es, quedaron en contestar luego de esta negociación y en estos días comenzará también las charlas por la renovación del vínculo contractual por Nacho Piatti. Como hemos dicho, quizá el jugador más importante que tiene San Lorenzo hoy en día. Así es. Presentamos el jugador de acero de esta superfinal y venimos. Presentan el jugador de acero. Transmite Radio Rebelde AM740, nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar Espacio Publicitario Reforestación con 20.000 árboles de distintas especies La repoblación de árboles mejora el estado de las napas y previene inundaciones Un árbol más, una ciudad mejor Estamos recuperando el espacio público para todos Municipio de Lanús Darío Díaz Pérez, Intendente De lunes a viernes de 22 a 23 Por Radio Rebelde AM740 Y en www.rebelde740.com.ar Alberto Letieri te propone Claves para construir la otra historia Para entender el pasado Para construir el futuro Para que entiendas que la historia está presente en cada cosa que haces Para que descubras cómo nos han engañado durante tantas décadas Para que el pueblo sea protagonista Porque la Argentina es parte de la patria grande americana Participá, no te lo pierdas Claves para construir la otra historia De lunes a viernes de 22 a 23 ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios Mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable Argentina camina Es un mensaje del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Esta radio que te informa y entretiene Es integrante de la Red Federal de Arbia Asociación de Radiodifusores Bonaerenses Y del Interior de la República Argentina www.arbia.org.ar Fin Espacio Publicitario Estás escuchando Radio Rebelde AM740 Enganches, cambetas Así comienza la fiesta Amores 6, 4, 2, 2, 3, 0, 4, 8, 6, 1, 3, 1, 9, 3 Si no nos mandás un mensaje de texto al 156-321-3602 O nos escribís al Twitter, a donde más ArrobaMeteGol740 Como lo hizo Aldo Urbals que dice Gran saludo supercampeón Buen programa, me imagino que todo de River hoy Los escuchó, que escuchó todo desde YouTube El jugador de Acero, el equipo, entre comillas Se pasaron los muchachos Un abrazo, un saludo muy grande para él Para completar lo que tiene que ver con River Y nada más Esperen que encima En el momento claramente donde uno necesita las cosas no está Mañana a las 12 del mediodía Va a haber una conferencia que va a dar Jorge Britos y Andrés Balota Tesorero y Vicepresidente de Primero No en tal orden Una conferencia sobre La situación económica del club Las finanzas y la proyección de la institución Así que mañana van a estar hablando en conferencia Y mañana también va a haber un evento En la Facultad de Ciencias Económicas Una charla de debate sobre economía y fútbol Que van a estar Angelisi Y también Rodolfo Donofrio Entre otros dirigentes también va a estar McAllister El programa McAllister Y ya cuestiones más institucionales de gobierno Tuvimos antes del partido de River y antes de la final de la Champions El partido desempate entre Atlético de Rafaela y Colón de Santa Fe Para ver quién definitivamente descendía a esta Nacional B Que uno espera A ver, hubiese sido cualquiera de los dos Que sea durante seis meses Porque en todo este mini torneo, mini liga que se va a hacer para los nuevos ascensos Uno espera que vuelva Colón de Santa Fe Como también Argentinos Juniors Digo, por una cuestión de la historia que tienen esos clubes En el fútbol argentino básicamente Un partido que me parece que A ver, definitivamente No sé si podemos hablar de lindo o no lindo Esto es increíble Esto es increíble, perdón Nuestro operador está del otro lado Con una estufa Con mate Con agua caliente Está comiendo algo que no voy a preguntar qué es Porque Pastura No da Te das cuenta Y encima no comida No trae mate No hace nada Esto es impecable No lo puedo creer Decía Por lo menos Atlético de Rafaela A ver, si uno miró todo el partido O pudo analizar todo el partido Trae el mate No la factura ¿Viste? Como es esto Si uno tiene que analizar todo el partido Me parece que Colón se quedó Se quedó Le faltó resto Para jugar esos 90 minutos Y se notaron Sí, sin duda alguna Vi el encuentro Y analizo más o menos Sería el mismo título El tuyo que el mío A Colón le faltó un poco de nafta No salió a la cancha A disputar su mejor partido No así como lo hizo Durante este torneo final 2014 El cual, recordamos Sumó 30 unidades Bien Y es un ítem que Julio César El huevo Torezani Uno de los ayudantes de campo De Diego Sela Ni bien concluido El partido Y con lágrimas en los ojos Lo había destacado ¿No? Sí No es para nada menor Sumar 30 puntos Y tenía que pelear Por el descenso Y finalmente caer en ello ¿No? Colón de Santa Fe Terminará jugando La B Nacional Pero no por su actualidad Sino tal vez Por el pasado ¿No? El pasado reciente Hablamos, claro Y recordémoslo Por favor A Germán Lerche Quien fue uno de los principales Protagonistas y culpables De esta historia También el apuntado Por Diego Sela Técnico de Colón En este En la conferencia Que dio después En las palabras De estas últimas semanas Un Osela que Digo No fueron solo las palabras De Hugo Torezani El otro día Después de haber Echado a Osela En el ingreso del equipo En el segundo tiempo Encima por una Por una discusión Que Que excedió en realidad Los términos Que tienen que ver Con el partido Digo Sela Se puso a discutir Con Con el Con Pompei Con el cuarto árbitro Y voy a decir en línea Con Pompei Se puso a discutir De un partido O sea No importa Saltaron de De cualquier otro tema Y a partir de eso Me parece que Que se terminó La discusión Cuando Al ingresar En el segundo tiempo Lo terminan Expulsando A Osela Que tiene que ver El partido Desde Desde lo que tiene Que ver con El camino Al vestuario Sí Hablando todo el tiempo Por teléfono Por teléfono Con Torejani Pero sí A ver Yo creo que eso También incluyó Mucho Osela Desde ese sentido Es Es muy Enérgico Y alienta Y les grita Mucho a sus jugadores Y me parece Que eso también Terminó Faltándoles En ese segundo tiempo Donde El equipo Y también tengo que hablar Por lo menos Yo en lo personal Creo que la expulsión De Mancilla Si bien Mancilla Hablamos de Que volvía Porque había sido expulsado En aquel momento En la cancha de Vélez Fue buen expulsado Una falta que No sé siquiera Si yo le hubiese puesto Una amarilla Digo Podemos llegar A debatirle un poco Pero terminan expulsando A Mancilla A los Creo que 15 20 minutos De segundo tiempo Y eso influyó Demasiado En este Colón Que a partir de ahí Digo A veces A mí me gusta Cuando los equipos Se quedan con uno de menos Porque demuestran Mucha más hombría Los cambios Fueron todos Para ir adelante Y Colón Lo intentó Después de eso Pero le faltó Para mí A ver Primero Ser un equipo entero Digo Tener al Once jugador Que Digo Uno podía hasta medio Leer una cuestión De impotencia Desde determinados Fallos arbitrales Que yo no voy a decir Que incidieron en el resultado Porque No voy a hablar De Límites en offside De cuestiones así Pero sí es claro Que Se sentía también Un poco perjudicado Ese Colón Porque hubo dos o tres Faltas y fallos arbitrales Que no estaban En su favor Y que Que no habían sido Creo que El segundo tiempo Y hablamos de los primeros Veinte Veinticinco minutos Del mismo Fueron Claves y fatídicos Para Colón De Santa Fe Si bien el gol Viene a los nueve De complemento Hablamos de Del cabezazo De Rodrigo De Petris Luego Una jugada Un tanto confusa No muy clara Por parte Atlético Atacando Un poco Forzadamente Se distrae Un defensor De Colón Y el volante Rafaelino No tiene más Que poner la cabeza Para que la pelota Se dirija al arco Luego A los veinte Como lo dijiste Clary La expulsión De Mancilla Pero minutos Antes sale Luque Ahí es donde No entiendo Un poco la cosa El jugador Más desequilibrante Que tiene Colón De Santa Fe Sale para que ingrese Darío Chipi Gandín No Pude Lograr Entender O saber Si esto fue Porque El volante Delantero Punta Sufrió Alguna molestia Física O Si fue meramente Un cambio táctico A ver El esquema Se modificó Un poco Desde lo táctico Porque Fueron dos Dos cambios juntos Ingresó Chipi Gandín Y Vítolo Y Vítolo De Sosa Perdón Por Vítolo A ver Luque Si bien es Desequilibrante En Colón Y nadie lo duda No sé si Respondió El otro día A ver El equipo De Colón No estaba No estaba Reaccionando Como debía reaccionar Digo Las situaciones Entre comillas Más claras Porque creo que Uno tiene que hacer Un esfuerzo Muy grande Y hasta termina Con pesadez Entre comillas Diciendo Colón no tuvo Situaciones de gol No, recuerdo Algún que otro tiro De Ezequiel Videla En primer tiempo Cabezazo Del anda Como siempre Porque Colón no generó Desde ese Punto de vista Si era en segundo tiempo Si con dos hombres menos Y si con Curuchete En cancha Con un nueve de área Un referente Mucho más claro Esa era la idea También de Osela En ese momento Era poner un referente Claro en el área Como es el Chipi Gandin Y a partir de ahí Generar un poco más Con Curuchete Con un poco más De salida por las bandas Y de también Intentar explotar Las falencias Entre comillas Que tenía ese equipo Que ahora Pasaba a defender Con tres Porque se iban Al ataque Porque no estaba Mancilla Y necesitaban Defender con tres A quien se lo divisó En las tribunas Del gigante De Arroyito Fue a Dennis Stracolursi El delantero Que actualmente Juega en el Emelec De Ecuador Es reconocido Hincha del Zavalero Y estuvo desde allí Sufriendo Hay una foto Que está rondando Con el delantero Ya llorando Otro ítem A destacar Osela Había presentado Su renuncia Al concluir El encuentro Y hoy Bajó un cambio Dio un poquito De marcha atrás Y dijo Que va a analizar Cómo se desarrolla Estos meses El club Y en sus Totales cuestiones Económicas Y deportivas Y analizará Si sigue O no Yo si hoy Me preguntan Yo tengo un poco De cautela Pero yo No lo veo Muy afuera Quizás me sorprende Más una cuestión De renuncia De Urruchá Como lo contábamos Cuando arrancábamos El partido Uff El partido Miren que Cuando arrancábamos El programa Sorprende mucho Más quizás Eso Que Digo Está bien No tenemos que dejar De ver de lado Por eso También la decisión Del técnico De Rafaela Les gusta ¿No? Atlético Peleó el descenso Entonces Si bien El otro día Fue una final Fue vivida Como un campeonato Estuvo a punto De descender Digo Ahí está La decisión De Urruchá De Urruchá De decir Yo doy un paso Al costado Conocela Yo tengo entendido Que habían hablado Los dirigentes Antes del partido Obviamente Que tenía que ver Mucho El desarrollo Del encuentro Pero si Tengo entendido Hasta ese momento Sinceramente Después no Volví a preguntar Pero el viernes Vamos a tener Información ¿Qué pasaba Después? Hasta el momento Tenía el respaldo De todos los dirigentes Para quedarse Y la idea Era esa Obviamente Que el encuentro Cambia quizás Mucho las cosas Pero hasta Lo debería Reforzar más Por último Felicitar Entonces A Atlético De Rafaela Por este Mini logro Cumplido Se disputó Una final Y el conjunto De Jorge Urruchá Fue mucho mejor En cancha Tal vez Basándose En la calidad De sus dos delanteros Quizás Los mejores jugadores De equipo Hablamos De Vera Y Albertengo Sí, sí Los quería destacar Antes Y se me pasó Realmente A ver Demostraron Que el juego De Rafaela Pasa por ellos Sin duda El juego De Atlético Es solamente De ellos Cuando Vera No juega No Cambia mucho El equipo Sí, son Sin duda alguna Y también pasa Con mi pollo Con Duquitas Albertengo Dos jugadores Muy importantes Quizás El uruguayo En este encuentro Particular Se ha destacado Un poquito más Pero bueno La felicitación Para el conjunto De Rafaelino Que mantiene La categoría 48642230 48613193 Quedate de otro lado Que ahora vamos a arrancar Con todo lo que tiene Con el ascenso Tuvimos esta fecha Este fin de semana La fecha número 40 Y también Selección Hoy hubo presentados Nuevos En Ezeiza Entrenando Con este plantel oficial Así que Ya venimos con todo eso 48642230 48613193 Bueno mandas un mensaje Un mensaje de texto Al 156-321-1300 Ya venimos ¿Querés auspiciar el Metabol? Llama al 155-920-2901 Auspicia Este programa Sueños dorados Los mejores colchones Con resorte Librería Giraud El libro que buscas Lo encontras En Librería Giraud Toda la variedad De textos En sus dos direcciones Historia Infantiles Y principalmente deportivos Paraguay 4296 Esquina Armenia Coronel Díaz 1492 Esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología En porteros eléctricos Fabricación de frentes Estándar Y especiales Distribución Y reparación 4-6-3-6-2-8-0-2 4-8-6-4-2-2-3-0 4-8-6-1-3-1-9-3 O nos mandás Un mensaje De texto Al 156-3-2-1-3-0-2 Bien Fecha del Nacional Que dejó Resultados Sorprendentes Sonó entre comillas El viernes Estábamos hablando De que había Un triple empate Va Triple empate Instituto tenía Dos puntos más Que Huracán Y que Independiente Pero Definitivamente Igual Estaban los tres En una pelea Por ese tercer puesto Que hasta el momento Lo tenía Instituto Hoy podemos decir Después de finalizar Esta fecha Que lo tiene Independiente Ganó su partido Que ganó su partido Instituto no pudo Ferro lo ayudó Un poquito A Independiente Y tampoco Huracán Logró Logró dar Este batacazo Que estábamos Pensando O muchos soñaban O añoraban O se adelantaban A analizar Un poquito más Exactamente Exactamente Como vos lo decís Clary Estábamos buscando Acá la fecha De la B Nacional La que se aproxima La que No, no, no Yo te quiero dar Información de la que viene Que me vas a pedir Pero primero vamos Con la que pasó Che No, se endure La número 40 A ver Todo comienza Con Instituto de Córdoba Previo a que comience La fecha La cuadragésima fecha Estaba Posicionándose Para su retorno A la máxima categoría De fútbol argentino No pudo Ante Ferrocarril Oeste Aquí en Caballito En un partido Muy duro Los clásicos Encuentros De la segunda categoría De fútbol argentino Instituto tal vez Mostró un poquito De nervios Cayó 1 a 0 Y se quedó a la espera Del encuentro Que Independiente Ganó De muy buena forma Ante Defensa y Justicia Importante Independiente Vuelve a comenzar Un encuentro Perdiendo En los primeros 10-15 minutos Le vienen pasando En los últimos partidos Si bien después Tuvo un poco La cuota de suerte Y también el mérito propio De poder Doblegar el resultado Es algo importante Destacar Más que estaba jugando De local ¿No? Eso te iba a decir Porque a ver Teniendo en cuenta Si uno hace un repaso De lo que fue Independiente En todo este Nacional Si hay algo Que les faltó Fue actitud Para dar vuelta Un partido Creo que fueron Dos o tres Los partidos Que Independiente Que Independiente Pudo dar vuelta En estas fechas En todo el torneo Nacional Y no estaba jugando A ver Y con respeto Que se merece Contra Talleres Que está a punto De descender Y está jugando Con el equipo El segundo equipo Más Más sólido Mejor Más fuerte De esta De esta Nacional Un Defensa Que ya está Ascendido Que ya podemos Empezar a hablar Que corren Otros resultados Que como ya está tranquilo Se puede relajar Un poco más Pero empezó ganando Digo No estamos diciendo Que jugó Contra un Defensa Que ni apareció En cancha Independiente Pudo doblegar Esa situación Que no es menor Para Independiente Muchachos Aunque Independiente Hubiese empatado Hubiese sido Un triunfazo Pero por qué Por esto Independiente Le faltaba Justamente esto La actitud De poder dar vuelta Un partido Y que te aparezca Esa actitud Faltando dos fechas Para que termine El torneo Es lo mejor Que te puede pasar Porque te da mucho Más envión anímico Digo Y no tenemos Que irnos A lo que es Digo Analizar El Nacional B Podemos hablar Del partido De River San Lorenzo El otro día Y se ve Cuando uno viene Con un envión Todo te sale Cuando no lo encontrás No lo tenés Pero Independiente A partir de ahora Me parece que queda Mucho mejor posicionado Qué hermoso gol De Matías Pizano A los 26 de primer tiempo Luego de una jugada De Insúa Que le envía Una asistencia Pase Un poquito de emboquillada Pizano Sin dejar caer la pelota Y abriendo el pie izquierdo Tal vez con un guante Parecía que tenía En el pie La coloca El segundo palo Del arquero Que nada pudo hacer Cuánta calidad Tiene su jugador Y es importante El aporte que ha hecho A Independiente Si bien Como todo el equipo Ha sufrido altibajos Ha estado de titular Ha salido también Del equipo Y varias fechas Ahora está retornando Su nivel Y es muy importante Creo yo Por lo menos En ataque Si, si, si Y es clave A ver Yo lo decía Y lo voy a seguir diciendo Digo Es un jugador Cuando a veces Estaba Montenegro Y es otro jugador Cuando se puede Soltar un poco más De esas presiones Cuando se suelta Es distinto Es el mejor jugador Que podés tener en cancha Tal vez El cambio Que ocurre En el entretiempo Que sale Montenegro Resintiéndose Un poquito Andaba con algunos dolores Y el ingreso de Piscini Hace que Matías Pizano Justamente Lo que nombra Clarita ¿No? Haya jugado Bastante más suelto Ahora Algo Es clave Es clave Cuando vos Podés moverte en la cancha A tu gusto Sos distinto Y este es un jugador Que necesita estar suelto Y hacer lo que quiera Y sinceramente Y con mucho respeto A quien no esté De acuerdo conmigo Y al técnico Que quiera venir A decirme lo que sea Yo a él Lo dejo hacer lo que quiera En cancha No me importa No le podés gritar No le podés decir nada Te salva partidos Cuando está así Te salva partidos Entonces yo lo prefiero Suelto Y sin Y con mucho respeto A Montenegro Con la historia Que tiene en el club Y que uno no puede Dejar de lado Pero yo la quiero así Si usted lo dice Señorita Está bien También destacamos Al juvenil Ojeda ¿No? Quien además De marcar el segundo Y definitivo Clave Gol para Independiente Para sumar Estos importantes Tres puntos Se está firmando De a poco En la defensa Del rojo Es un proyecto De jugador De Independiente Muy interesante Dame Ponerte a mano Por si no la tenés Repasemos todo Lo que fue la fecha Del Nacional B Que arrancó El día sábado Sí Mientras Estaba jugando El desempate Arrancaba El partido De Ferro Justamente Con Instituto Y antes había jugado Almirante Si no recuerdo Repasemos todos los resultados Almirante Como local Le ganó 2 a 0 Atlético Tucumán Ferro hizo lo propio Por 1 a 0 Ante Instituto Independiente Como dijimos 2 a 1 Defensa y Justicia Sarmiento De Junín Empató 0 a 0 Ante Banfield Ya el día domingo Gimnasia de Jujuy Quien está peleando Ahí por los puestos De descenso Le ganó Por 2 a 0 A Brown De Adrogué Crucero Del Norte Empató 1 a 1 Ante Aldo Sibi Mismo resultado Para Unión Independiente Rivadavia De Mendoza Esportivo Begrano De Córdoba Se impuso Por la mínima Ante Boca Unidos Patronato Sorprendió Al vencer Como visitante A San Martín De San Juan Por 2 a 0 Ya en el día de hoy Y para concluir Villa San Carlos Ya descendido Cayó 2 a 0 Ante Dula G de Pergamino Y como dijimos Talleres de Córdoba Empató 0 a 0 Ante Huracán Recién caigo En una situación Que si hay algo Que a veces da Estos movimientos De ascenso y descenso Es La vuelta de los clásicos ¿Qué pasará ahora Y que no se lo tome mal La gente de Santa Fe Si hay algo Que me gusta Es ver el clásico Entre Colón Y Unión Y como Maxi Pasó por abajo El micrófono ¿Qué pasará? Digo Con estas zonas Que se van a armar Si será Areatorio O si definitivamente Los pondrán A los dos Por separado Para evitar cualquier Roce Entre hinchadas Cosas que También hay que definir ¿No? En el Nacional En lo que se va a dar En estos En estos seis meses Que queden De cara Al próximo torneo Sí Y muy importante La cuadragésima Primera fecha Que se viene El Nacional B Porque Y vamos a Directamente Al partido Más destacado De la fecha Instituto Recibe Como local A Independiente Tal vez Quizá La única final Que queda Si no nos basamos Tal vez En el descenso Que Bueno Como dijimos Villa San Carlos Ya se encuentra Descendido A la B Metropolitana Y también Talleres de Córdoba Termina por Descender Hoy se decreta Que no pudo haber ganado Al Argentino A Y luego Quedan La pelea Almirante Brown Que está realmente Complicado Y Dulajay De Pergamino Ahí se definirá El último descenso Por esta Ese partido tan importante Que estabas marcando De la fecha Número 41 Que va a ser ¿Cuándo se juega? Aún no están confirmados Día y horarios A priori va a ser El próximo sábado 31 de mayo Pero todo está por verse Por cuestiones Meramente de seguridad Bueno Por eso Por ese partido Es que También el viernes Decíamos que Independiente Valía mucho más De sí mismo Que el resto De los partidos Porque tenía La posibilidad De estronar También a A su contrincante Hoy tuvimos Entrenamiento En E6 A donde empiezan A aparecer Ya volvió El Principito Sosa Llegó al país Al igual que Ángel Di María Después de De la final De la final No, Ángel Di María No sé si yo ahora Me vino la duda Después de la final Del día sábado De la Champions Donde el Real Madrid Le termina ganando Al equipo del Cholo Simeone 4 a 1 Alargue Empezó ganando El equipo de Simeone Alargue Enojo Por los partidos A mí no me gustó La actitud A ver si bien Te puede llevar A un momento De calentura Como ese Siendo técnico No podés intentar Pelearte con Un jugador No es con un contrincante Ni con nadie Por una cuestión De imagen A mí no me gustó Lo que vi en ese momento Pero fuera de eso A ver Lo habla De la actitud También Era una hazaña Increíble Si la lograba el Cholo El primer técnico Argentino Que hubiese ganado Las dos cosas Sí Incluso también Iba a ser La primera Champions Para el club colchonero Estuvo Estuvo a la altura De las circunstancias Tanto el atlético Como el técnico Más allá De ese desbande Que sufrió Quizá por tener Sangre argentina Esto no es Ninguna justificación ¿No? Creemos todos Que la reacción No fue la correcta Hoy a las 10 y media De la mañana Se produjo El inicio De los entrenamientos En forma oficial Y con prácticamente El plantel completo De los 26 jugadores Que actualmente Tiene Alejandro Sabela De cara al Mundial De Brasil 24 lo hicieron hoy Justamente Ángel Di María Y José Sosa Quienes disputaron La final de Champions Uno para cada equipo Son los que van a tardar Algún que otro día más No está claro Cuando llegarán Y más que nada Fideo Di María Quien viene Ha sufrido Un trajín Larguísimo De encuentros Y se especula Con que le pueden llegar A dar dos o tres días De licencia Así es Sosa ya llegó al país Lo que no sé Si es Creo que A confirmar En un ratito Llega mañana Di María Al país Igual le dan Un día más De descanso Para vos Max Un tweet Nuestro querido Aldo dice Se viene El super ayudín Para Independiente Ahí estamos Siempre picante Como a vos Te gusta Sí A ver Yo no hablo De ayudas Pero A ver Independiente Igual el otro día Tuvo actitud Para dar vuelta Ese partido Tampoco vamos A ser malos Con el equipo Me encanta Aldo Rubas Llevando un abrazo Grande A nuestro Picante Ollente De Mete Goli Así es Y el viernes Vamos a tener Todo lo que tiene que ver Con el partido Este que disputa River Plate Frente a Boca Juniors En México Sí El partido Se iba a jugar Originalmente En Cancún Terminan Cambiando La La sede Al DF Porque hay Muchos argentinos Que viven en esa ciudad Pero la venta De entradas No es como la esperada Como se pensaba Que a esta altura Ya iba a ser Así que vamos a ver Qué termina pasando Y marketing Es marketing Por eso es que se viaja ¿Algún saludo Un comentario Algún particular? Nada Ya la próxima Al día Será desde Brasil Desde Brasil Despídanlo Sí Lucho Te va a matar Porque se tiene que ir Despidámoslo Max Se nos va Desde el día Viernes A Brasil Así que el día lunes Vamos a estar ya Con comunicación Desde